Muy buenas, bienvenidos, esta vez os presento a Diana, Diosa Luna. Empezamos por los gritos de guerra, voces en castellano. Un hombre, una mujer y un yordel caminan bajo el sol. Mueren, porque el sol los quema vivos. Toc, toc, ¿quién es? La Luna. Está lejos, ¿has estado solo todo este tiempo? Me llamaron hereje, ahora están muertos. La Luna se alzará, la noche será eterna. Voces en latino. Un hombre, una mujer y un yordel caminan bajo el sol. Mueren, porque el sol los quema vivos. Toc, toc, toc. ¿Quién es? La Luna. Está lejos. Has estado solo todo este tiempo. La Luna se alzará, la noche durará eternamente. Voces en latino. Voces en inglés. La Luna se alzará, la noche se alzará, la noche se alzará. El baile. Los auto-atacks. Las habilidades. Las habilidades. Las habilidades. La Q. La W. La E. La E. Y la R. El recol o la recuperación. Y la muerte. Este último partado es una opinión puramente personal y no debe ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra. Si alguna vez he intentado ser mínimamente objetivo en estos vídeos de opinión, que no suele ser el caso, en esta skin desde luego no va a ser una de ellas, ya que Diana es uno de mis campeones favoritos y bueno, qué decir. Diosa Lunar desde luego cambia las habilidades, es un aspecto que desde luego está chulo, no no es de los mejores de Diana ni mucho menos, pero qué quieres que te diga, a mí me enamora y la cogería sin ninguna duda.